Mi vida en el alcohol empezó a los 9 años, con mi propio padre. Él me dio mi primera cerveza. Me dediqué a la bebida en sí con mis primos, porque ellos me sacaban a vacilar, a janguear, pero con todos los problemas que yo había tenido, me acostumbré a sacar todas las penas y todo con el alcohol. Empecé a beber todos los días, a dejar de escuela, a beber, porque con quien único podía estar en sí era con alcohol, porque estaban matando a mis primos por la guerra de la calle, los primos míos entre sí se estaban matando. Mi padre bebía todos los días, mi padre es un alcohólico igual que lo que yo era. Mi madre me vivía cuando tenía 3 años, por eso me tienen depresión, yo me puse rebelde, por eso era mi me gasto en el alcohol. Era como yo me deshacía de todos mis problemas. Yo me levantaba a las 6 de la mañana y a las 6 y 15, y yo tenía una botella de ron en la mano. En Puerto Rico logré reocupararme un poco, y ahí decidí venirme para acá para Estados Unidos. Cuando llego aquí a Estados Unidos, al principio no era como yo esperaba, y me caí en depresión, y volví caer en el alcohol. Pero aquí por lo menos ya había conocido la familia de mi novia, y la tenía en ella, yo por poco la pido a ella por el alcohol. ¿Qué pasa? Para que yo no perdiera todo lo que yo había alcanzado, al venirme para acá, la familia de ella empezó a ayudarme, y empezaron a guardarme todas las vías que yo tenía para conseguir alcohol aquí, y a tratar de controlar las heridas que a mí me daban y todo, por cuenta de que no tenía alcohol. El alcohol es un vicio que en verdad, no ayuda a nadie. Salir de él es lo más difícil del mundo. Dicen que no, pero el alcohólico tiene más propiedad a caer en el alcohol otra vez que los mismos drogadictos, porque el alcohol tú lo ves en todo sitio. Pero en verdad, yo lo logré, y... yo puedo seguir así sin alcohol, no me hace falta ya mi cuerpo. Pero en verdad, yo no aconsejo que vea un alcohol, porque eso te ha destruido la vida, porque perdes amistades, perdes familia, pierdes tu propia pareja, si te dedicas más al alcohol que a tu pareja, lo pierdes todo, porque cada dinero que tú lo coges lo revientas en alcohol. Nunca tienes dinero porque lo usas para beber nada más. Se te pierde la vida entera porque te dedicas tanto al alcohol que no haces nada con tu vida. La daña, por completo. Para el alcohol, por el vicio del alcohol, yo me salí de la escuela y todo. Yo desde estudiar, me haré ahora, con 20 años estudiando el Yeti, buscando arreglar mi vida de todo lo que yo perdí a cuenta del alcohol. Pero en verdad, eso yo no se lo recomiendo a nadie. Ese vicio no te deja nada. Yo ahora mismo, yo salí de él y estoy feliz. Yo digo, yo sí pude salir, pero en sí, yo no puedo estar cerca del alcohol porque eso es una tentación para mí. Eso ya es una adición. Y si yo pruebo el alcohol otra vez, yo sé que me puedo descontrolar porque ese fue mi vida, por decirlo así. En verdad, no le recomiendo a nadie el vicio del alcohol y el que lo tenga, pues busque una manera de dejarlo. Es una vida, se te va todo tu dinero, todo, todo, pierdes todo. Dinero, familia, amistades, pareja, si la tienes, si tienes hijos, le dañan la vida. Yo soy un ejemplo, yo me dañé la vida en el alcohol porque mi país nunca me tendió contra el de estar bebiendo. La única unión que yo tenía era cuando yo bebí. Esa fue una de las principales cosas por las que yo caí porque era el tiempo que yo pasaba con él. bebiendo. Si no era bebiendo, yo no lo veía. En verdad, eso no deja nada, nada, nada. Yo quisiera que en el mundo no existiera el alcohol. No quiero que otro chamaquito como yo se dañe la vida cuando te da el alcohol. En verdad, quiero.